Un sistema democrático se consolida precisamente cuando el sistema de represión anterior al que sigue sea debidamente analizado, debidamente establecida la verdad y también debidamente investigados los responsables con las sanciones que correspondan, que en unos casos serán grandes, en otros casos no tanto o se podrán establecer soluciones de justicia transicional, pero en todo caso tiene que haber una determinación de la verdad una acción de la justicia para que haya una verdadera reparación y sobre todo la importancia viene en que ello es una garantía de no repetición, de que no vuelvan a suceder esos hechos y un sistema democrático con unas bases sólidas en ese sentido de verdad, justicia y reparación, es un sistema que va sin lugar a dudas a consolidarse cada día más y las personas deben de conocer cuáles han sido las agresiones a la democracia, las agresiones a los ciudadanos y participar en la sensibilización de que eso nunca vuelva a suceder. Se están haciendo intentos, es decir, aquí en Brasil hay una comisión sobre la amnistía, hay una comisión de la verdad, se está tratando de avanzar el impulso de esos organismos y también de otros estatuales y también de la sociedad civil, es importante, falta una cota, falta llegar al pronunciamiento de la justicia, pero yo creo que eso es el camino correcto y eso contribuye a la consolidación democrática. No hacerlo, es decir, establecer un espacio de impunidad trae unas consecuencias posteriores que si no da miedo ser delincuente porque tienes garantizada la impunidad de los crímenes más graves, ¿quién te dice que no te van a perdonar también los demás? Entonces hay una sensación que lleva a una actividad, por ejemplo, como la de la corrupción. Si no da miedo ser corruptos porque va a haber una impunidad o un perdón posterior, pues podemos hacerlo. Gracias por ver el video.